¡A el ritmo! Y realizar este tipo de actividades en nuestro país, pues hay que tener mucha organización, mucha disciplina y muchas ganas de hacerlo, porque como todo venezolano debemos siempre tener la frente en alto y llevar siempre a Venezuela adelante. Así como lo está haciendo Namir y todo su equipo de DefiendeTuVoto.com. Namir, háblanos un poco acerca de la campaña que han denominado Hazte Respetar con todos los artistas. Ellos cobraron honorarios por eso, lo hicieron de corazón. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, fíjate, en la campaña de Hazte Respetar, que es la campaña de nosotros en DefiendeTuVoto.com, lo que sí quiere decir es, bueno, que todas las personas, todos los venezolanos, hagamos lo que hagamos. Seamos periodistas, seamos odontólogos, profesores, seamos obreros, jamás de casa, todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo al país, ¿no? Todos tenemos un granito de arena que darle a nuestro país, que al final es el que nos lo ha dado todo a nosotros como venezolanos, como ciudadanos. Estos artistas ven esa herramienta que tienen en sus manos, que es la convocatoria, que es el carisma, que es esa facilidad de llamar a la gente y de llegar al corazón de los venezolanos. Y bueno, ellos simplemente dijeron, mi manera de aportar, aparte de defender el voto, es yo quiero sacar estas propagandas donde de verdad llamemos a más gente para que participemos el 26 de septiembre. Ellos lo hicieron totalmente, completamente voluntario, no cobraron nada. Bueno, lo único que están cobrando es un país distinto, ¿no? Claro. Al final lo que van a cobrar es libertad, es democracia, es un país con sueño, un país que avance. Ese es su único cobre y yo creo que ese es lo único que nosotros, en este tipo de actividades y en este tipo de trabajo, esperaríamos cobrar. Este, nosotros no tenemos, no ganamos dinero de esto, nosotros no lo vemos como un trabajo, yo no gano ni siquiera ni un centavo de esto que estoy haciendo, pero al final lo que estoy ganando es un país distinto y es el país que yo sueño. Cuando nosotros hablamos de que nosotros somos el futuro, bueno, el futuro hay que construirlo desde el presente, ¿no? Así es. Yo quiero construir el país en el que yo voy a seguir viviendo y en el que yo voy a vivir y yo creo que todas las personas deberíamos pensar así y el domingo 26 de septiembre darnos un tiempito a Venezuela, ¿no? Venezuela nos da a nosotros demasiadas cosas y ahorita está en una destrucción muy fea, ahorita estamos en una peleadera, en una intolerancia, vemos el problema de la inseguridad en todo el país, vemos el problema de la luz, del agua, de la comida podrida y Venezuela nos está pidiendo a gritos que la ayudemos, que la saquemos adelante y yo creo que estamos dándole ahorita a todos los venezolanos una gran herramienta para hacerlo y para este 26 de septiembre defender nuestro voto. Precisamente Carolina Farrera nos está escribiendo a través del Twitter y nos está preguntando cómo inscribirse, de todas maneras ya lo habíamos dicho antes, pero vamos a repetirlo para las personas que nos están sintonizando de nuevo y también saludos a las personas de Caracas que ya nos están llegando mensajes directamente desde Caracas preguntando también lo mismo que, pues, cómo se inscriben y qué se va a hacer allí. Y entonces vamos a repetir nuevamente esa información, Lamir. Perfecto. Primero hay que ingresar a la página www.defiendetuboto.com. Luego de que ingresamos a la página, vemos en la parte del medio como una sección donde aparece para ingresar el nombre, el apellido, el número de cédula, la manera de colaborar y el email y el estado en el que te encuentres y en el que vas a participar. Luego de colocar esos datos, a la derecha están las distintas opciones que son los activistas, los movilizadores, las cuadrillas y los testigos, que ahorita volvemos a explicarlas rapiditico cada una. Sí, sí, cómo no. Uno selecciona de qué manera quieres participar y bueno, y listo, y ahí te inscribiste. Y luego puedes seguir viendo qué más tiene la página, como por ejemplo dijimos que tenía lo de la chileta, tiene estos videos con los distintos artistas, haciendo la publicidad. También hay una opción donde uno coloca el número de teléfono de algún amigo, el email de algún amigo y tú le envías la información de la página para que se inscriba. Es importante que todos usemos la radio BEMBA para invitar a más personas a inscribirse en la página. Las maneras de colaborar, como dijimos, son estas tres cuadrillas, los testigos y los movilizadores, las cuadrillas, grupos de tres a cinco personas que resguardan el centro de votación desde afuera, velando de que no se presenten irregularidades y que el proceso sea totalmente legal y se base bajo la ley electoral ese día. El movilizador, bueno, incentivar al voto, llevar a las personas a votar, yendo casa por casa, de manera organizada. Namir, y una pregunta, y disculpa que te interrumpa. Esta iniciativa nació de ti, tú estabas sentado en tu cama, estabas dormido, lo soñaste. ¿Cómo fue esa iniciativa que tuviste? ¿Tengo que hacer esto por Venezuela? Bueno, nosotros nacimos de 100.000 clientes cuando cerraron Radio Caracas Televisión y dijimos, nosotros tenemos que rescatar a Venezuela y ahí empezamos a participar, ¿no? Pero esto no es que de repente nos volvimos locos y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Claro. Y nosotros tenemos una experiencia en el 2009, bueno, nosotros participamos en el 2008. ¿Eres estudiante? ¿Eres estudiante? Sí, yo soy estudiante de ontología en la Universidad de Carabobo. Perfecto. Bueno, en el 2008 nosotros participamos de estas mismas formas, los testigos, cuadrillas y movilizadores en las elecciones de gobernadores y alcaldes, y en el 2009 sacamos una página web, que era www.nuesno.net, que era para la enmienda. Bueno, vamos a hacer un break, vamos a hacer un break porque tenemos que irnos a cuña, pero al regreso, bueno, nuevamente te tenemos acá, Namir, porque este programa es para ustedes, para Defiende Tu Voto y por Venezuela, por nuestro estado, por todos los venezolanos, estamos haciendo este programa el día de hoy y unos días antes también, pues, vamos a comprometernos para volver a tenerlos acá en el programa, ¿te parece? Sí. Vamos a comerciales y ya regresamos con DefiendeTuVoto.com.